Cumplidos tres días de las medidas implementadas por la Mesa del Área Metropolitana, quedó evidenciado que los niveles de contaminación han disminuido notablemente según el sistema de alerta temprana de Medellín-Ciata. Las estaciones de monitoreo que antes marcaban alerta roja han pasado a alerta amarilla, es decir, un índice moderado que sin embargo a personas que son excepcional sensibles a algún contaminante pueden padecer síntomas y no es recomendable estar al aire libre por tiempos prolongados. Noticias TVN conoció que para el municipio de Bello también mejoró la contingencia ambiental, así lo dio a conocer el secretario de Medio Ambiente de esta ciudad. Así que las condiciones atmosféricas fueron favorables el día domingo respecto a la concentración de material particular. El día de ayer las lluvias que sucedieron en horas de la tarde, la restricción vehicular logró que en las mediciones que se hicieron hoy en las estaciones de monitoreo a las 6 de la mañana hubiera una condición de amarillo respecto a la medición del índice de calidad del aire.